Dios te bendiga grandemente. En toda casa llegan los días de reorganizar, limpiar, de sacar lo que no sirve, de botar y de sacudir. Al hacer esto, llegamos a un punto en que nada parece tener sentido, pero luego quedamos satisfechos con el resultado. A nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, también le ha llegado la hora de sacar algunas cosas que si se dejan, la destruirá y la llevará al fracaso. Lo primero que debemos sacar de nuestra casa es la contienda. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 lo siguiente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay que decirlo, hay casas y hogares que están permanentemente en contiendas, no se logra respirar paz por ningún lado, sólo hay pelea tras pelea, discusión tras discusión y contienda tras contienda. Pero las contiendas no están allí porque sí, sino que toda contienda en un momento fue engendrada. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 23, la Biblia dice que las discusiones que no ayudan para nada engendran contienda. Pero, ¿qué más engendra contienda? Proverbios 13 versículo 10 dice que el orgullo, la arrogancia o soberbia engendran contienda. ¿Estaba equivocado? o ¿Necesito un consejo? son frases difíciles de expresar porque se requiere humildad. La soberbia es un ingrediente presente en todas las peleas, incrementa el conflicto y divide a la gente. La humildad por el contrario sana. Cuídate de la soberbia. Si te ves a menudo envuelto en discusiones, examina si hay orgullo, soberbia y arrogancia en tu vida. Recibe buenos consejos, pide ayuda si la necesitas y disponte a admitir si la falta fue tuya. Proverbios 16 28 dice que el perverso y el chismoso provocan peleas y divisiones. Respondamos a la siguiente pregunta ¿Por qué es peligrosa la contienda? Proverbios 17 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. En otras palabras, si comienzas una pelea ya no podrás controlarla, es como un río desbordado que arrastra con todo a su paso. Hay otra pregunta para responder ¿Qué hacemos al respecto para sacar la contienda de nuestra casa? Proverbios 22 versículo 10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Aléjate, no te prestes y toma distancia con el que busca pleitos hasta que se sienta que no tiene con quien contender y se acabarán muchos problemas. Proverbios 26 versículos 20 al 21 también dicen, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. No alimentes contienda alguna y terminará muriéndose de hambre, no le eches leña al fuego y éste se apagará. Lo segundo que debes sacar de tu casa es la ruina. Yo no sé en qué condiciones tú hayas nacido, en qué tipo de familia hayas crecido y bajo qué situaciones hayas vivido. No sé si te ha visitado la ruina o te sientes arruinado. Cuando hablamos de ruina, nos referimos a la pérdida de bienes que provoca gran empobrecimiento. Nos referimos al no tener nada o el tener carencia de todo. Ahora, si crees que hay ruina en tu casa, debes sacarla y si no la hay, no la dejes entrar. La pregunta es ¿qué debo saber y hacer al respecto? Lo primero que debes saber es que Dios libera de la ruina. Salmos 107 versículo 20 dice, Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Lo segundo es que para no caer en ruina, es necesario poner por obra la palabra de Dios. Lucas capítulo 6 versículo 49 dice, Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto nos habla de que quien no tiene fundamentos sólidos, quien no vive con principios bíblicos y quien ignora los mandamientos de Dios, podrá tener mucho, pero siempre estará con el riesgo de que ante cualquier tormenta de la vida, pueda perderlo todo y quedar arruinado. Lo tercero que debemos saber es que hacer lo malo, consentir el pecado y no apartarse de él, trae ruina. Ezequiel capítulo 18 versículo 30 dice, Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Quieres prosperar y sacar la ruina de tu casa? Mira lo que dice Proverbios 13 versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Sé sabio, sé diligente, deja la pereza y sacarás la ruina de tu casa. Lo tercero que debes sacar de tu casa es el enojo. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. El enojo y la ira se unen para destruir cualquier buena relación humana. La ira, cólera, rabia, enojo o furia son emociones que se expresan a través del resentimiento y la irritabilidad. Hoy día podemos ver esposos enojados, padres enojados, madres enojadas, hijos enojados, todo mundo enojado, sin importar las grandes consecuencias de esto. Una de las razones por las que rápidamente debemos sacar el enojo de nuestras vidas es porque puede convertirse en una oportunidad para Satanás obrar. Para sacar el enojo debemos reconocer que existe y que estamos enojados. Reconócelo y luego identifica su origen. Saber quién o qué desató la furia nos puede ayudar a no llevarnos por delante a personas que no tienen nada que ver y terminemos empeorando las cosas. Las siguientes preguntas nos ayudarán a identificar el origen del enojo. 1. ¿Por qué estoy enojado? 2. ¿Con quién estoy enojado? 3. ¿Qué me hizo sentir de esta manera? 4. ¿Dónde o cuándo comenzó? 5. ¿He estado enojado durante mucho tiempo? Una vez que conozcamos la fuente de nuestro enojo, debemos sacarlo. ¿Cómo lo hago? Es la pregunta. La respuesta es, perdonando sin importar qué. Si estás enojado, debes siempre buscar la manera pronta y temprana de abandonarlo. Efesios capítulo 4 versículos 26 al 27 dicen, Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo roba la paz, hace que estallemos de ira haciendo daño a otros, hace que nos recintamos y nos llenemos de amargura. No te tardes, hazlo pronto, saca el enojo de tu casa. Lo cuarto que debes sacar de tu casa son las palabras destructivas. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios capítulo 5 versículo 4 también dice, Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. En otras palabras, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Dios toma nuestras palabras muy en serio y nosotros también debemos hacerlo. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12 versículo 34. Podemos llegar a usar nuestra boca para hablar lo bueno y lo malo. Con nuestros labios podemos alabar y glorificar a Dios y expresar amoroso interés unos a otros. No obstante, nuestras voces también tienen el poder de dañar y lastimar. Hay palabras que en nuestra casa se deben quedar, por ejemplo, las palabras de amor, de ánimo, de aliento, de gratitud, de amabilidad, en fin, toda palabra buena. Pero debemos sacar de nuestra casa toda palabra de maldición, de humillación, de ingratitud, de groserías, toda palabra hiriente, ofensiva y mal intencionada. En fin, debemos sacar de nuestra casa toda palabra mala y destructiva. Y lo quinto y último, pero no menos importante que debemos sacar de nuestra casa es el desamor. No en vano, Dios le dice en su palabra a los maridos lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3 versículo 19. También le dice a la mujer lo siguiente. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito capítulo 2 versículo 4. A los hijos y hermanos lo siguiente. Permanezca el amor fraternal. Hebreos capítulo 13 versículo 1. La base de todo es el amor. Una casa y un hogar sin amor es nada. El amor permite que podamos convivir entre todos cuidándonos, sirviéndonos, ayudándonos, interesados todos por el bienestar de cada uno y perdonándonos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En tu casa puede que falten cosas materiales, pero no puede faltar el amor. La Biblia dice acerca del amor lo siguiente. 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8 dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es el motor que impulsa todo. Estemos bien atentos ante toda señal de falta de amor. No dejemos que el amor se enfríe, amémonos con fervor y sinceridad, y al encontrarnos frente a el desamor, saquémoslo de nuestra casa y de nuestro corazón. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.